El respeto de las normas de tránsito es de suma importancia para garantizar la seguridad vial. El incumplimiento de estas normas puede generar accidentes de tránsito, que en muchos casos son graves e incluso fatales. Por esta razón es fundamental que los conductores peatones tomen conciencia de la importancia de respetar estas reglas. Casi todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, nos estamos despertando la sociedad nicaragüense con noticias aterradoras y todas tienen su origen en el tema de accidentes de tránsito, en donde por medio está alta velocidad y respeto a las señales de tránsito y consumo de alcohol y de droga. Y esto está ocasionando muchas muertes. Antes, si usted se recuerda, ocurrían accidentes y fallecían uno o dos personas. Ese era el promedio. Ahora están ocurriendo cuatro, seis, ocho. Es terrible lo que está ocurriendo. Y está ocurriendo porque sencillamente como sociedad y como conductores no nos hemos apropiado que es necesario respetar la ley de tránsito. Están acaeciendo estos accidentes que están llevando dolor, luto, desesperanza a las familias nicaragüenses porque no nos hemos apropiado de la importancia de ser responsable al momento de conducir. El acto de conducir es un acto de mucha responsabilidad y muchos conductores aún no lo comprenden. Y ven el acto de conducir como un reto en el cual el que maneje a más velocidad y maneje y respetando las señales de tránsito se está queriendo hacernos creer que son actos de rebeldía, que son actos de audacia, cuando es todo lo contrario. Son actos irresponsables que están ocasionando dolor y muerte en las familias nicaragüenses. Es importante destacar que las normas de tránsito son una guía para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial. Y ahora se establece que el conductor que maneje bajo efectos de alcohol, psicotrópico, estupefaciente u otra sustancia, la pena va de cuatro a ocho años. Es decir, se duplicó el máximo de la pena. Y esa es la pena que ahora los jueces están imponiendo por infracciones de ese tipo, donde hay consumo de alcohol. Que si una persona bajo los efectos de alcohol y produce un resultado de cuatro muertes, sí hay que sumarle las cuatro penas. Nora González, Noticias 12.